Un hombre corre sin parar, escondiéndose del sol, el calor lastima sus heridas Viendo la sangre correr, ya cayó su batallón, de los sobrevivientes solo queda él No pierde su entusiasmo, ve la lluvia caer, levanta al cielo sus brazos y grita, lucharé, lucharé Soy un soldado de guerra, no temo a la muerte, luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza Te amo Señor Soy un soldado de guerra, no temo a la muerte, luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza Te amo Señor Levantos una vez más, a la guerra camino, gritando Dios contigo venceré Y Señor se fue al David, con la armadura del Señor, y en mover montañas nunca vaciló Le dio la mano al caído, levantó su batallón, confiando en Jesucristo, nuevamente gritó, nuevamente gritó Soy un soldado de guerra, no temo a la muerte, luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza Mi gran fortaleza, te amo Señor Soy un soldado de guerra, no temo a la muerte, luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza Te amo Señor Te amo Señor Mi refugio Señor Mi refugio Señor Tú eres mi fortaleza, mi refugio Señor Soy un soldado de guerra, no temo a la muerte, luchar por ti es mi meta, mi gran fortaleza Te amo Señor 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 Te amo Señor